Audzubillahim nishaytun ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim Vamos a empezar nuestra clase del Corán de hoy Hoy leemos versículo 191 de Surah Ibaqra Vamos a escuchar primero la recitación de este versículo Vakatilunakum wala ta'akadu Inna Allah la yuhibbulmukadir Vakatilunakum wala ta'akadu Hay que largar dharmas tiempo Vakatilunakum wala ta'akadu Fii sabi lilaahi Cuando viene kasra o zer La palabra anterior de la la Tenemos que pronunciar la voz del am ligeramente Como lilaahi lilaahi Y si la palabra anterior tiene Fata o zabar Tenemos que pronunciar con la voz gorda Inna Allah la yuhibbulmukadir Aquí lilaahi Y aquí inna Allah la yuhibbulmukadir Sabi yuhibbulmukadir Ya esta saquin Y fa tiene kasra o zer Tenemos que dar tiempo Largar Porque este tipo de palabra se llama madda Significa largar Fí sabíl al-lazíne jucátilúna kum lúna kum Vala ta'tadú 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 inna alláha la yuhibú almu'tadín Jucátilú y luchad fí sabíl al-lazíne jucátilúna kum Jucátilúna kum que luchan contra vosotros luchan kum, jucátilúna luchan kum contra vosotros Vala no seáis ta'tadú trasgresores Vala ta'tadú no seáis transgresores Inna alláha inna En verdad ciertamente allá la la yuhibú la no yuhibú el ama La yuhibú el no ama Al-mu'tadín los transgresores Al-mu'tadín los transgresores Vá cátilú fí sabílilláhi y luchad inna quósa de Allah Yucátilúna kum contra los que luchan contra vosotros Vala ta'tadú pero no seáis transgresores Inna alláha in verdad allá la no ama La yuhibú el mu'tadín a los transgresores Este es uno de los primeros versículos en los que se da a los musulmanes El permiso para combatir siendo el capítulo 22 versículo 40 El permiso revelado a este respecto El versículo que comentamos contiene la esencia de las condiciones que dan regir Una guerra religiosa A. La guerra debe iniciarse con el objeto de eliminar obstáculo colocado en el camino de Allah Es decir para establecer la libertad de fe y práctica religiosa En segundo lugar debe liberarse únicamente contra los que toman primero las armas contra los musulmanes Y en tercer lugar los musulmanes deben abandonar las armas tan pronto como el enemigo desiste de luchar Este versículo se refiere a las condiciones que existen cuando la guerra ha sido realmente declarada La guerra naturalmente obliga a los musulmanes a luchar únicamente contra aquellos incrédulos que sean los primeros en tomar las armas en su contra La guerra naturalmente obliga a los primeros en su contra La guerra naturalmente obliga a los primeros en su contra